Me duele trabajar tanto, desde tan chiquita, para que una cosa así lo afecte tanto. De que estoy nominada a los Latin Grammys en la categoría de Mejor Album de Música Ranchera. Me duele el alma, que yo no he estado de acuerdo. Creo que esta parte de querer contrapuntar es porque, pues la verdad aunque suene feo... Maguilar destrona a su gran prima Ángela Aguilar y es comparada con Flor Silvestre. Su abuela la dinastía Aguilar está dando de qué hablar. Sobre todo porque Magu está aumentando su popularidad tras parecerse a su abuela Flor Silvestre y las polémicas de Ángela, su prima. La comparación con Flor Silvestre la icónica cantante y actriz mexicana Flor Silvestre dejó un legado imborrable en la industria del entretenimiento. Su talento y carisma la convirtieron en una figura querida y respetada en México y más allá. Ahora, con sus nietas Maguilar y Ángela, las comparaciones entre ella y su abuela son inevitables. Aunque Magu tiene su propio estilo y personalidad artística, muchos han notado similitudes en su voz y presencia escénica con las de Flor Silvestre. Esta comparación es un gran halago para Magu, quien admira profundamente a su abuela y se siente honrada de poder seguir sus pasos en la música. Magu Aguilar, prima de la gran Ángela Águila, ha estado rodeada de la música desde una edad súper temprana ahora a sus 29 años de edad y con un linaje musical impresionante, no es de sorprenderse que Mao haya querido seguir los pasos de su familia, aunque ella siempre estuvo a la sombra de su prima Ángela Aguilar. Sin embargo, conforme va bajando la fama de Ángela va subiendo como espuma la popularidad de Majo esto después de que la comparan con su abuela Flor Silvestre la icónica cantante y actriz mexicana Flor Silvestre. Esta dejó un legado imborrable en la industria del entretenimiento, su talento y carisma la convirtieron en una figura súper querida y muy respetada en México. Por supuesto en muchísimos países más, ahora con sus nietas Majo y Ángel Aguilar las comparaciones entre las tres son inevitables. Aunque Majo tiene su propio estilo y personalidad artística muchos han notado similitudes en su voz y en su presencia escénica con las de Flor Silvestre. Esta comparación por supuesto es un gran halago para Majo, quien admira profundamente a su abuela, además de decir que se siente súper honrada de poder seguir sus pasos en la industria de la música. Cuando se habla de la familia Aguilar obviamente no podemos dejar atrás el enorme talento de Ángela la hija de Pepe Aguilar. Ella ha cautivado al público con su talento con su belleza y ha logrado establecerse como una de las artistas más destacadas de la música regional mexicana. Sin embargo sus comentarios no tan atinados han hecho que su popularidad se venga abajo, mientras tanto la popularidad de Majo va subiendo bastante también gracias a su belleza y a su talento, y a su presencia escénica. Majo Aguilar nació el 7 de junio de 1994 en la Ciudad de México. Ella viene de una familia muy importante con un legado musical impresionante, desde muy pequeña Majo desarrolló el gusto por el canto el baile y la composición. La primera canción que ella escribió la hizo con tan solo 6 años de edad su lema es, Si no se canta con el corazón no sirve, su sueño es conecta, con el mundo a través de sus canciones y su baile. Majo está dando muchísimo de que hablar en redes sociales gracias a su más reciente interpretación musical, la cual le valió una enorme comparación sorprendente con su abuela Flor Silvestre. El video de Majo Aguilar en tan solo unos días ya acumuló más de 2 millones y medio de visualizaciones, aproximadamente 400 mil me gusta, y más de mil comentarios. Es bastante normal que entre los miembros de la familia, haya comparaciones pasa en todas las familias, o te comparan con tu hermano menor, con tu hermanita con tu papá, con tu abuela con tu tío, siempre, 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 siempre habrá estas comparaciones. ¿Por qué ocurre esto? Porque obviamente somos familia, algunos de nosotros tenemos rasgos a nuestros papás, a nuestros tíos, o de plano no nos parecemos a nadie de nuestra familia, hasta que llega un sobrino sobrina y vemos que es igualito a nosotros, o que nos parecemos demasiado a nuestros bisabuelos, tatarabuelos y demás. La cosa es que todos y cada uno de nosotros somos únicos especiales maravillosos y es una enorme bendición estar en este planeta, pero justamente estas comparaciones surgen también en la familia de los famosos, tal y como lo podemos ver en esta noticia, con Majo Ángela Aguilar y Flor Silvestre. En un principio Ángela Aguilar era la reina, ella era la intocable la que definitivamente se había llevado la corona, y era la principal representante del regional mexicano del momento, hasta que tuvo comentarios demasiado desafortunados, donde a pesar de aprovecharse del nombre mexicana, mexicano de utilizar esas raíces, pues ella dijo que se sentía muy orgullosa de ser 25% argentina. Después vinieron varias entrevistas donde ella había mencionado, que todo lo había hecho perfecto, que nunca había cometido ningún error, y así fueron comentario, tras comentario, actitud tras actitud, que simplemente hizo que su popularidad de estar en lo más alto se viniera hasta lo más bajo. Y justo mientras ella iba bajando quien iba subiendo al infinito y más allá es su prima Majo Aguilar, pues en un principio recordemos que al parecer Majo le había pedido ayuda a Pepe Aguilar, a su disquera para que ella también participara, en el tour que ellos estaban haciendo, que por favor le diera chance de grabar algunas canciones. Pero Pepe Aguilar como que sintió que ellas dos iban a hacer competencia, y este dijo con mi niña no, con mi niña no, y no le dio chance. Sin embargo de alguna forma u otra Majo tenía ese sentimiento de querer salir adelante, de adentrarse en la música, de bailar, recantar, componer y vaya que lo ha realizado, y fue justamente a través de medios de comunicación, ha habido estas comparaciones, diciendo, Ok Ángela tiene una belleza inigualable, tiene un talento que no se puede negar. Pero cuando vemos a Majo al lado de Flor Silvestre, decimos es la misma persona, de verdad, muchas, muchas, muchas personas y muchos seguidores fanáticos, y gente del público común y corriente que no las ubica bien, dicen es que están igualitas. No solamente de manera física sino también que tienen muchas semejanzas en sus voces. Aquí hay una foto también de Ángela que por supuesto no podemos ignorar la enorme belleza que tiene, pero si tiene unos cuantos rasgos, pero de repente vemos a Majo, y ahí si ella nos dice, quítate que ahí te voy. Justamente Majo sacó un cover de una canción que es precisamente este, y las personas dijeron, es que yo no soy fanática de los covers, a mi casi no me gustan me gusta que lo cante, mejor que la persona original, pero Majo lo hizo impresionante y es justamente gracias a este enorme talento que Majo está nominada a los Latin Grammys de este año. Pero esto fue para tener el mejor álbum de música regional mexicana, cosa que por cierto en esta ocasión no nominaron a Ángela, justamente porque ella se encargó más de hacer conciertos que de estar con su música, de hacer todo perfecto, y pues a pesar de que no llenaba los lugares la que si se puso a trabajar mucho fue su prima Majo, y por eso resulta que ella está nominada. Muchas personas si han notado que de verdad Majo la está haciendo, le está rompiendo, le está yendo increíblemente bien, no solamente por su talento por su belleza, sino por una palabra una característica muy de ella, que se llama humildad, hacerlo todo de corazón, no decir yo soy perfecta yo soy la reina, yo soy esto yo soy lo otro sino simplemente, decir si no se canta con el corazón, no sirve de nada. Y es lo que ella ha demostrado a través de medios de comunicación de redes sociales y esto ella está súper orgullosa, algunos de los comentarios que justamente, escriben a través de redes sociales, dicen te deseo todo el éxito del mundo hermosa, tremenda voz igualita a su abuela, mis respetos, como me gusta tu voz ronquita eres maravillosa, como ser humano y con tu talento saludos, preciosa desde Oaxaca, Flor Silvestre reencarnó en ti. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién se parece más a Flor Silvestre, Majo Aguilar o Ángela Aguilar? Platíquenme aquí abajo en los comentarios con mucho respeto.